Es necesario tener becas de estudio porque a nosotras nos expulsaban cuando éramos adolescentes, no tuvimos oportunidad de poder estudiar por discriminación. Yo la escuela la hice toda, fue muy difícil porque yo estaba en un cambio como de transición. En ese tiempo no te explicaban tampoco, te tenías que estar escondiendo. En la adolescencia dejé el liceo. Me vivían violentando, me vivían peleando, me vivían insultando, diciéndome negro, diciéndome puto. No tenía casi compañeros hasta que no aguanté más porque tampoco los profesores nos daban mucha bola. Tampoco tuve mucho el apoyo de mis padres. Tenía buenas notas por el problema de esa gente, que bueno, que me discriminaban, me hacían bullying y todo ese tipo de cosas. Ya tuve que dejar. Ahora estoy estudiando, haciendo el ciclo básico y después quisiera hacer U2. Me estoy esforzando muchísimo porque es tremendo cambio que después de veinte y pico de años, volver a retomar, movilizar muchísimo. El sistema se tiene que hacer cargo y nos tienen que dar el apoyo. De eso depende el futuro nuestro. No. 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 Gracias por ver el video.